4 Abajo ustedes Viene un vatito, no veo sus compas eh wey Vamos a ver wey Si, ahorita que termine Viene un vato nomas, no veo sus compas Como que se la pensó wey Cayó, no cayó No, yo estaba bajo de ti wey Regresó Si, si, como que se la pensó porque venía solo wey Clavar le dijeron Se van a clavar, halo M4 Puedes ocultar el casco que no wey Eh, en alguna ropa se podía que no Según yo si wey, pero al parecer A lo mejor si el outfit te lo permite, no se wey Eh, aquí donde estoy hay otro paquete de Nibicuns Elzo Si, la dos aquí entran Este paquete de Nibicuns Segundo piso A lo Chalco Segundo piso de aquí Aquí hay culata, diga, culata si Y 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